André pues, aquí estamos con el compa Paco y el compa, el viejón ahí, el ingeniero compadre Se llama, suena la banda en mi rancho, grupo Alianza, dice más o menos Márcale por ahí mi compa Rulfo Con diferentes muchachas, siempre me gusta pasear, por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos, soy el bendito bala Así soy de corazón, me dicen el parrandero, mi delirio las muchachas Y comprarme en carros, no, mi negocio da pa' todo Y entonces, ¿cuál es el pero? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me tocan Los tucanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También nos deje que era que ando, grupo Alianza tocando Échale pues, compadre, dice más o menos Se llama, el vago rápidamente avanzamos por ahí, descorridos Échale como Macario, como Luisito, el mani Dice más o menos Que me la pasó enfiestado, es muy cierto, no lo niego Que me la pasó tomando, eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza y vino y las guitarras Desfrutando del bueno California, mis terrenos, buena plaza pa' chambear Una de mis consentidas, creo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini, puros carros deportivos Lo que me gusta pasear Mi nombre no se los digo, porque no hay necesidad Pero si quiero decirle, que soy vago, es la verdad Perraga, mogo, chifrada y Luisito Lo que me gusta portar No todo es color de rosa, yo también le batallé Un tiempo fui pandillero, en Los Ángeles también Un tatuaje desmadroso y peleonero Me sirvió para aprender ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que me la pasó enfiestado, es muy cierto, no lo niego Que me la pasó tomando, eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza y vino y las guitarras Desfrutando del bueno